Miro al cielo y solo alcanzo a ver Horizontes rotos, sueños de papel Y miro adentro y alcanzo a entender Como alguien con tanta vida se ha ido para me volver Mas se que algún día en aquel lugar Te volveré a ver y te podré abrazar Sé que cuando el tiempo ya no exista más Estaremos juntos en otro lado de la eternidad Miro al tiempo y solo alcanzo a ver Las huellas yo recuerdo en las erizas del ayer Y oigo al viento y solo alcanzo a escuchar No sé por un silencio donde tú solías hablar Mas se que algún día en aquel lugar Te volveré a ver y te podré abrazar Y sé que cuando el tiempo ya no exista más Estaremos juntos en el otro lado de la eternidad Y elijo que la vida termina Cuando alguien ahí arriba Apaga la luz ¿Acaso no saben que esta vida Es como una semilla? Es como una semilla Que florece más allá del sol Que florece más allá del sol Sol, sol, sol Algún día en aquel lugar Te volveré a ver y te podré abrazar Y sé que cuando el tiempo ya no exista más Estaremos juntos En el otro lado de la eternidad Creerá